Buenas noches, buenas noches, good night Ahora si Fernanda, con esto me lo gano tu corazón ¡Fernanda! Hubieses visto la cara de mi papá cuando vio a mi vecino dentro de la casa, Camila Casi se muere, casi se muere Ay, fue lo máximo, no sabes, tenías que verlo Bueno, reinita, yo también me voy a acostar Mañana te cuento mejor, ¿sí? Te mando muchos besos Bye Ay, papito No sabes con quién te has metido ¿Qué es eso? Si pudieras saber lo que piensas de mí Ser tu almohada un momento y dormir junto a ti Si pudieras saber que te fijas en mí ¿Qué se supone que estás haciendo? Te traigo serenata, pues Uy, si no se cansa de ser guachafo Es una canción que compuse para ti con mucho cariño Mira, Joel, ahorita estoy muy cansada y quiero ir a dormir ¡Chao! Pero no te vayas, falta la parte más rápida ¡Chao, Joel! ¿De dónde viene esta bulla horrorosa? Ay, es Joy que me trajo serenata, nuna ¡Eso! ¡Eso, dale! ¡Vamos! ¡Eh! 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 Y la guantita, la guantita ¡Eh! ¡Papá! ¡Papá! ¡Eso! ¡Más rápido! Oye, muchacho ¡Vete a tu casa! ¡Mi hija no quiere escuchar tus tonterías! ¡Papá! ¡No le hagas caso, Joy! ¡Sigue cantando que tu música es lo más hermoso que he escuchado en toda mi vida! ¡Papá! Fernanda, por favor ¿Qué van a pensar los vecinos? Todo el alboroto que causa este muchacho ¡Ay, nuna! Que piensen lo que quieran ¡Canta más fuerte, Joy! ¡Que te escuche todo lima! ¡No me va a dar algo, me va a dar algo ¡Esto se pasó de la raya! ¡Fernanda, vete a tu cuarto! ¡Papá! ¡No puedo hacer recortes con el vecino! ¿Cómo se te ocurre? ¡Eso! ¡Mira! ¡Mira! Sí, ahí voy ¡Lleva inmediatamente a mi hija a su cuarto! ¡Mamá, ¿por qué? Lo siento, señorita Fernanda, pero órdenes son órdenes ¡Ay! 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 ¡Gracias por la serenata, Joy! ¡Esto nunca lo olvidaré! ¡Ese hermoso momento jamás lo olvidaré! ¡Gracias! ¡Fernanda, nos vemos mañana! ¿Qué? ¿Mañana ni qué nada? No quiero que vuelvas a ver a mi hija ¿Nunca más entendiste? ¡Qué insolente! ¡Lo siento, señor! Pero no pienso hacerle caso ¡Ah! ¿Qué es lo que dice? ¡Ah! ¡Malcriado! ¡Esto es lo peor que le pasó a nuestra familia! ¡Yo adentro! ¡A todos los invito!